¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 31 de julio al domingo 6 de agosto del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, comienzo las lecturas con las cartas de Torre Virch de la Virgen María y me guío por mi intuición. Sigo con mis cartas y termino con las de la sanación con ángeles de Torre Virch. Y bueno, pues les puedo comentar que de mi parte yo ya estoy muy emocionado en menos de una semana. Es mi exposición en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y pues bueno, me daría gusto si alguien de ustedes podría atender a quienes les interesa el arte. Lo organiza Arte Capital. Y bueno, pues ya con esa información puedes checar bien los horarios, tickets y demás. Muy bien. Quiero mantener lo más corto posible este video. Por diversas razones. Las otras veces ya me extendí un poquito de más de lo que yo pensaba o quería. Y por otro lado quiero adelantar también el oráculo justamente del próximo fin de semana. Este, y por lo mismo quiero mantenerlo un poquito corto. Ah, ¿qué más? Bueno, pues igual se abren los comentarios. Ya sabes, a fines y comienzos de mes abro los comentarios. Son bienvenidos. Muy bien, comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Caring. Procurar. Y dice, Heaven cares for me and I keep my heart open to carry about myself, others and the world. Como me procura el cielo, mantengo mi corazón abierto y me procuro a mí mismo, a los demás y al mundo en general. Ok. Entonces, bueno, es mantener nuestro corazón abierto, no cerrar nuestro corazón. Y, bueno, yo lo que he aprendido es cuando me ha tenido el corazón. Entonces, el corazón abierto es cuando, pues, fluye, pues, todo. Fluye el amor, fluye la abundancia. Cuando nos cerramos, pues, deja de fluir la energía, ¿no? Y hay un dicho que dice que las manos o los brazos son las extensiones del corazón. Y, pues, es lo mismo. Si abrazas a alguien, estás abierto y, bueno, se siente delicioso. Y hay quien se sienta y está con los brazos cruzados. Y, pues, muy claramente significa no estoy receptivo, ¿no? No estoy con ganas de. Bueno, como un ejemplo. Muy bien, comencemos el día del lunes y martes. La carta dice, verdad divina. Ha salido muy seguido esta carta. Y, cercángel Gabriel, cada quien tiene su verdad. Pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. O sea, no te dejes engañar. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, oraciones contestadas. Bueno, parece ser que va a ser exitosa la exhibición, lo cual me daría un gusto enorme. Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Y, por último, viernes, sábado y domingo, almas gemelas. Dice, arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea como pareja, familiar, amigo o ángel guardián. Muy bien. Y, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, entrega y liberación. Esto para mí tiene que ver mucho la entrega y liberación con el decreto y la manifestación. Recuerden que nosotros podemos decretar y lo hacemos de una manera simple y con mucha fe y una vez es suficiente. Por eso es cuando critico, cuando la gente dice gracias, 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 refiriéndose a la Santa Trinidad. No es necesario. Con un gracias de corazón es más que suficiente. De hecho, es como un poquito la gente que está con la liturgia del Padre Nuestro o del Ave María y están con el rosario y están repitiendo y ni siquiera están sintiendo lo que están diciendo. Y es más como un mantra, que los mantras también tienen su propósito. Pero el propósito de una oración es la oración misma, es hacer el decreto. Y recuerda, el decreto es en presente, en yo, en personal y en positivo y aunado a una emoción positiva. O sea, visualizar lo que quieres con la emoción de que ya es tuyo en tiempo presente. No, no el, en un futuro yo quiero esto. Pues entonces el universo es decir, pues un futuro. Y entonces el miércoles y ah, es en un futuro, ok, en un futuro. Y es viernes, ah, en un futuro. Entonces, pues no se concreta o concretiza, perdón. Ah, entonces bueno, ese es hacer nuestro pedido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya una vez que lo hice, mi fe es tan fuerte, pues que lo suelto, libero. No estoy ahí rechecando, ah, lo están haciendo, no lo están haciendo, tengo desconfianza, me escucharon realmente, etc. Es muy, muy importante esto. Y bueno, con la primera carta, si ya nos está diciendo, el universo nos procura, nos ama, está ahí cuidándonos. Pues todo va a fluir, como están diciendo las demás cartas, de acuerdo a lo que está pensado para ti. No, si tú ya estás haciendo lo mejor de tu parte, para que todo fluya o se dé, pues el universo también va a contribuir, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, lo trato de mantener lo más corto posible. Te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. Agradezco sus comentarios. Les mando muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Namasté.